Miren, el día de ayer en la Alcaldía de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, en la Colonia Morelos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a dos lacras en posesión de droga, en este caso marihuana, 200 kilogramos de marihuana, pero también encontraron en la vivienda donde tenían este alijo de droga un altar de estos de la Santa Muerte, me quedé pensando a lo mejor lo pusieron los de Morena, ya ven que a ellos les fascina eso de la Santa Muerte. Esto ocurrió de acuerdo a lo que dijo la Secretaría de Seguridad Ciudadana por trabajos de investigación que estaban realizando al tratar de identificar a generadores de violencia en esta Alcaldía. De acuerdo a lo que dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los oficiales tuvieron conocimiento de que en un inmueble de la calle Labradores estaba siendo utilizado este para almacenar narcóticos, por lo que decidieron realizar vigilancias fijas y móviles. Tras obtener distintas pruebas y presentarlas a la gente del Ministerio Público, un juez de control autorizó una orden de cateo para poder intervenir en el predio. Fue así que como con apoyo de elementos de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Militar de López, se localizaron al interior de este lugar seis bolsas de color negro y una color rojo con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana en su presentación a Granel. En este lugar también, de acuerdo a lo que publicó el periodista Jorge Becerril, encontraron un altar santero con frutas, plantas, cráneos artificiales y otras figuras, lo que ven en las imágenes. Después en la misma calle y casi esquina con la avenida Carpintería, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron una revisión preventiva a dos hombres en actitud sospechosa, dando como resultado su detención por poseer dos armas de fuego cortas, una tercera tipo fusil con 55 cartuchos útiles de diferentes calibres y un bulto envuelto en plástico y cinta transparente que contenía marihuana. Las personas aprendidas tienen 18 y 64 años de edad y fueron puestos ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica. Un altar santero de la santa muerte, ¿no lo habrá puesto Mario Delgado?